En México, desde 1924, cada 30 de abril se celebra el Día del Niño, por lo que a partir de entonces, cada año se realizan festejos a este sector de la población, tanto en sus hogares como en las diferentes instituciones públicas y privadas. Pero no todo es felicidad y festejo, pues según datos de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, del 2013 a la fecha, se han registrado 54 casos por maltrato infantil en la entidad oaxaqueña, de los cuales se han emitido 14 recomendaciones a las diferentes instituciones que afectaron los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Por lo que en este mismo contexto y en entrevista para MBM Televisión, el diputado local Adolfo Toledo Infanzón dio a conocer que el Congreso local trabaja para garantizar el respeto a los derechos humanos de los niños, niñas y y adolescentes. He estado en la agenda del Congreso, es un tema que se ha planteado en diferentes sesiones, en diferentes iniciativas respecto a generar el respeto a los derechos humanos de los niños, de las niñas, en todos los sentidos, o sea, que se respeten sus derechos humanos y por otro lado también que aquellos adolescentes que están ya en condición de incorporarse al mercado laboral, que no tienen la oportunidad de estudiar, que pues puedan hacerlo en base y en condiciones de respeto a lo que marca la ley. En este mismo sentido, agregó que los legisladores están al pendiente de que se respeten los derechos laborales y educativos de este sector. También estamos pendientes para que puedan darse las condiciones de garantía y de seguridad para los niños, para las niñas, tanto en los temas de violencia infantil como en los temas de su inserción al mercado laboral. Para concluir, el legislador local llamó a los jóvenes a participar en las elecciones del próximo 7 de junio, ya que dijo que es un derecho que les corresponde por ley. Y que también en el tema de la educación tenemos que estar atentos para que puedan tener acceso a la educación, que es un derecho fundamental, universal. Con imágenes de Alan Ramírez para MDM Televisión, informó Patricia Aguilar.